En tiempos de pandemia todo está mucho más silencioso entonces cuando uno tiene la oportunidad de estar en un momento en silencio los más pequeños sonidos que antes pasaban desapercibidos como los grillitos por ejemplo, los perros ladrando el sonido de las hojitas de los árboles cuando mueven sus ramas con la brisa, todo eso a uno le presta una atención especial y en ese sentido me acuerdo de los cantos de ordeño estas músicas venezolanas que se cantaban mientras se trabajaba mientras se trabajaba en la tierra, en contacto con la naturaleza, con los animales estos cantos que son con unas letras muy simples y muy sabias también y bueno eso es lo que, una de estas que yo solía escuchar hace muchos años atrás es la que les voy a compartir Noche oscura y tenebrosa Préstame tu claridad Para seguirle los pasos a ese ingrato que se va que se va mañana por la mañana cubre tu patio de flores que te viene a visitar la virgen de los dolores clavelito 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 estrella de la mañana claro lucero del día como no me despertaste cuando se iba el alma mía mariposa 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 clara, donde se lava la vid y en los piecitos y la cara, nube de agua, nube de agua, nube de agua.